Bueno, primero eso, nos dividimos en 4 grupos de 5 personas, cogeros, así a Tuntún Que sean 3 niños y 2 niñas, o 3 niñas y 2 niños Aquí falta un niño Aquí falta un niño, por ejemplo Ya estamos Ah, Ángel no va, ¿no? No Vale, ok Vale, 4, 4, 5, 5 No, así 4 y 4 y 5 y 5 ¿Y tú? A ver, yo voy en... Vale, pues yo voy en este mismo, ¿vale? Este grupo Quedaros con los números de momento, ¿vale? Bueno, uno de los grupos tiene que saber, que la gente sepa popping, algo de popping ¿Vale? ¿Os juntáis algo de popping? Uno, dos, popping Vale, ustedes vayan a hacer popping, ¿vale? Solamente, es una tontería Vale, quedaros con los números solamente Grupo 1, grupo 2, ¿vale? Quedaros Grupo 1, grupo 2, el 3 y el 4 ¿Vale? A trabajar, ya todo el mundo nos dispersamos Vamos allá, nada, nos dispersamos, ya nos dispersamos Después retomamos los grupos Es para que lo sepáis ¿Vale? El primero 8, las chicas solamente van a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, postura Y el segundo 8 igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, postura La que queráis, ¿vale? En libre lesión Y los chicos hacen, primero para la izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se queda, siete en ocho Y lo mismo a la derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se queda, gira en A ¿Vale? ¿Todos juntos? Primero empieza abajo ¿Vale? Las chicas, venga, y con los chicos Cinco, seis, sale Y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Se queda y clac Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, se queda y clac Perfecto Siguiente 8 Uno, dos Entre todo el mundo ya Tres, cuatro Cinco, seis El siete, ocho Mirada a la izquierda, mirada a la derecha Tac, tac Simplemente, ¿vale? Cinco, seis, de nuevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Izquierda, derecha Que se vea, bum, bum, ¿vale? Lo mismo con la derecha Una vez que hemos hecho los quiebros, lo mismo Derecha, izquierda, derecha, clac Retomamos Principio, cinco Una pregunta ¿La niña hace esto también dos veces? Lo de moverse y posición ¿O se queda ya la primera vez? ¿En qué paso? ¿Vosotros estáis haciendo esto dos veces? ¿Cuando hacéis el ocho? Sí ¿Os quedáis ahí? Y después volvéis en el uno ¿Vale? El ocho solamente es la foto Dos veces Arriba, bajo, arriba, abajo Se queda Y, clac Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, se queda Y, clac Derecha Izquierda Derecha Izquierda, derecha Derecha Izquierda Derecha Bum ¿Vale? Y entra el paso que tenemos en la coreografía Este de aquí Pero con la única diferencia Que rebota en el tres, cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Todo? Cinco Seis Principio Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Se queda A Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Se queda A Derecha Izquierda Izquierda Derecha 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 Izquierda Derecha Clac Y entra Un, dos Tac Tac Un, dos Tac Tac Nada más Lo siguiente Un sencillo Una vez que hemos terminado Tac Tac Boom Boom Tac Tac Se cruza la pierna derecha Todo el mundo hacia el lateral izquierdo Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y tiramos Una más Cinco Seis Sale Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Va Ah Lo clavamos de abajo Una más Cinco Seis Sale Derecha Izquierda Derecha Boom Clac Durante cuatro tiempos Hacia atrás del cuerpo Un, dos Tres Cuatro Y todo esto libre Hasta donde llega Lo vemos ahora Lo que hacemos ¿Vale? ¿Todo? Sí Cinco Seis Principio Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Queda Ah En un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Queda Ah Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y clava Un, dos Pa Pa En un, dos Pa Pa Derecha Izquierda Derecha En pum Clam Slide Hasta aquí libre ¿Lo vemos con música? Sí Por favor ¿Vale?